Si la cumbia se quisiera de ruto, solamente que se mueva el piñón Si la cumbia llorara como vela, solamente que se mueva el piñón Si la cumbia llora su pena, solamente que se mueva el piñón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Hecho, hecho Si la cumbia se cristiana de luto Solamente que se mueve el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se mueve el cumbión Si la cumbia llora su pena Solamente que se mueve el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Si tiene cuerpo, que entiende Oye Ok, Rory Quiero Si despida Si la cuna se quisiera de luto Solamente que se muere tu dión Si la cuna llorara como vela Solamente que se muere tu dión Si la cuna llora su pena Solamente que se muere tu dión Si la cuna no tiene cuerpo Si la cuna no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón